No sé dónde comienzas tú, no sé dónde termino yo Mi entorno se llenó de ti y mi interior Y mi manera de pensar y mi manera de sentir Cambiaron al crecer tu amor dentro de mí Y nada cambiaría, quiero estar así Muriendo cada día para verte en mí Llenas mi espacio, llenas mi vida Me iluminaste como el sol Quiero que crezcas y todos los días Ser un reflejo de tu amor Con el sonido de mi voz El viaje emprenderé por ti Mis pies me llevarán a donde quieras ir Y todo lo que soy Señor Mis planes y mi corazón Hoy giran a tu alrededor Rendido estoy Y nada cambiaría, quiero estar así Muriendo cada día para verte en mí Llenas mi espacio, llenas mi vida Me iluminaste como el sol Quiero que crezcas y todos los días Ser un reflejo de tu amor Llenas mi espacio, llenas mi vida Me iluminaste como el sol Quiero que crezcas y todos los días Ser un reflejo de tu amor Quiero que crezcas y todos los días Eres mi espacio, llenas mi vida Eres mi espacio, llenas mi vida Eres mi espacio, llenas mi vida Eres mi vida, me iluminaste como el sol Gracias por ver el video